La gobernadora Elvia Milena San Juan instaló el segundo periodo extraordinario de la Asamblea del Cesar para el que fueron presentados tres proyectos que se discutirán en 19 sesiones. La mandataria además anunció a los diputados que será radicado para su discusión el Plan de Desarrollo 2024-2027. Lo primero es hablarles de la construcción del Plan de Desarrollo, un ejercicio participativo con unas mesas incluyentes a lo largo y ancho del departamento. Tuvimos la oportunidad de llegar a cabeceras municipales, nos bajamos a las zonas rurales del departamento, llegamos a corregimientos, en Tamalameque estuvimos en Zapatosa, en Codasi estuvimos en Llerasca, escuchando a los cesarenses, mirándolos a los ojos, sabiendo de cerca cuáles son esas necesidades a las cuales hay que apostarles durante este tiempo. La próxima semana, Dios mediante, estará radicado aquí en la Asamblea el documento definitivo del Plan de Desarrollo, señor presidente. Entiendo que el secretario de Planeación, el jefe de la Oficina de Planeación, el ingeniero Luis Camilo, estará ya acordando pues la agenda para los diferentes estudios, los análisis. Esperamos que cada uno de los diputados tengan la gran oportunidad también de ser parte de la construcción de esas metas, esos planes y esos proyectos que tenemos definidos para el departamento del Cesar. Hemos querido hacer un documento que guarde consonancia con los retos del mundo, de la región, del país. Tenemos nosotros y sobre todo la Comisión de Asuntos Económicos muchas labores que hacer durante los próximos 19 días donde vamos a tener la discusión, donde vamos a invitar a los secretarios del despacho que estén inmiscuidos en esos recursos y que sin duda alguna deben venir aquí a este recinto a defender esas iniciativas, a ver qué se van a hacer con esos recursos, qué municipios van a salir beneficiados y decirle a todos los alcaldes, a los líderes y lideresas, a los concejales y concejalas que este es un escenario de puertas abiertas, que aquí es el recinto idóneo para las discusiones que se demanden en todo el departamento del Cesar, que aquí estamos. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.